Hola amigos, ¿cómo están? Para hoy vamos a hacer un video de actividad física Para esta actividad física vamos a hacer asiento Estamos hablando acerca del invierno Entonces podamos hacer ejercicio Mientras nos vestimos Para ir afuera, ¿ok? Recuerden que está siendo mucho frío Entonces para el invierno Tenemos que poner gorro, guantes, jacket Y portas de invierno, ¿ok? Yo en estos momentos ya me puse Mi sudadera Mis medias Y mi suéter Porque aquí en mi casa está siendo frío Ustedes van a prepararme para salir Y ustedes me van a acompañar Y me van a ayudar a vestir, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es Aquí yo tengo mi ropa de invierno La tengo aquí a un lado Ustedes lo que van a hacer es que yo voy a ir saltando Haciendo cierta actividad física Y me voy a ir pusiendo, ¿ok? Primero voy a saltar en un pie Voy a ir a ponerme mi primera bota Voy a ir a ponerme Dos Voy a coger mi bota Me voy a devolver saltando Dos Tres Y me la voy a poner Me pongo mi primera bota Y ahora tenemos que ir por nuestra segunda bota Vamos a saltar este pie Y vamos a ir saltando Uno Dos Tres Cuatro Desarrachamos Cogemos nuestra bota Y nos devolver Muy bien Y nos ponemos nuestra bota Y la voy a poner Muy bien Ya tengo mis dos botas puestas Ahora Voy a ir a ponerme Mi jacket ¿Ok? Del barrio de mi jacket Voy a ir agachado ¿Ok? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a coger mi jacket Aquí lo tengo Y me voy a devolver Me paro Y me los coloco Vamos a ponerle nuestros jackets Ya todos nos están Poniendo nuestros jackets Primero un brazo Después un mucho brazo Y cerramos Ahora Que tengo mis botas Mi jacket Voy a ir por mi Bufanda ¿Ok? Para ir por mi bufanda Voy a ir saltando Así Uno Dos Tres Otro Cinco Cojo mi bufanda Y me devuelvo Voy a poner mi bufanda Aquí así Me falta Mi gorro Y mis guantes ¿Ok? Vamos a ir Haciendo pasos largos Y bajando Uno Y dos Y voy a cerrar Mi gorro Y mis guantes Primero Voy a poner Mi gorro Voy a dejar mis guantes acá Voy a ponernos mi gorrito Así Lo pongo ahí Lo coloco Y ahora Me coloco Mis guantes Aquí Que tengo mis guantes Que les voy a colocar Y así Ya quedamos listos Para ir afuera Con el trigo ¿Ok? Recuerden hacer esa actividad En sus casas Hacer una montañita Con su ropa de invierno Y la van a ir Se la van a ir poniendo Mientras van haciendo ejercicio ¿Ok? Bye